Encabezando la lista por el Partido Conservador, Richard Rivera Campos espera contar con el apoyo de los caleños en camino al Consejo de Cali para el próximo cuatrienio, dado que su experiencia le ha permitido conocer las necesidades de la ciudad a través de la voz de los caleños. Me motiva en que tenemos una ciudad quizás desinteresada, una ciudad hoy triste y una ciudad que hoy nos invita a que nos reconciliemos, una ciudad que nos invita a que tengamos un cuatrienio para devolverle la alegría a la ciudad de Cali, así como siempre fue tipificada, como la capital de la alegría. Y nosotros hoy consideramos que le podemos aportar con nuestras ideas, con nuestra propuesta, pero también con el mensaje que diariamente expandimos por todo el territorio y por todas las comunas. De modo que me une ese propósito de seguir liderando proyectos y propuestas de ciudad, de una ciudad que merece estar a la vanguardia de las ciudades de América Latina. En su tránsito por la corporación pública, varias fueron las políticas públicas que Rivera Campos respaldó, como la de la estampilla para los adultos mayores, recursos para el mío, papayazo tributario y la consolidación del IPC como institución universitaria. También tengo que decir que para mí es muy satisfactorio que en esa ponencia le hayamos creado una fuente fija para que hoy el IPC, que es el Instituto Popular de Cultura, que ha tenido 75 años como institución técnica, ahora trascienda y pase a ser institución universitaria. De modo que eso me llena mucho, me complace mucho, sin decir que el aprobar el programa de Vamos Todos y Todas a Estudiar es un programa buenísimo que llegó a las comunidades de los estratos 1, 2 y 3 de Santiago de Cali. Y que desde ya le estoy pidiendo al próximo alcalde, sea el que sea, que tenga en la cuenta ese tipo de programas y que tenga en la cuenta incluso la mayor cobertura, la mayor capacidad para atender a esta población. Y le demos la oportunidad de que esas personas que sueñan con llegar a la universidad pública o la universidad privada lo puedan lograr. Su mensaje es claro para el próximo alcalde, reconciliación y unificación con el propósito de trabajar por una ciudad con oportunidades. Nosotros no podemos seguir dividiendo esta ciudad entre ricos y pobres, entre los del oriente y los de la ladera, entre afros y mestizos, entre empresarios y trabajadores, entre ciudadanos que al fin y al cabo es esta misma capital la que nos debe unir, la que nos debe concentrar. El próximo alcalde debe pensar no es en sus intereses particulares, no en sus intereses egocentristas, el próximo alcalde debe pensar en los caleños, pensar en mejorar la confianza entre los ciudadanos y la institucionalidad. Hoy hay un grado de desconexión tenaz, hoy hay un grado de desconexión entre la institución y entre la comunidad. Y el próximo alcalde debe procurar por emprender unas campañas de cultura ciudadana, de educación y de sentido de pertenencia para que nos logre unificar. Para Rivera Campo estar en contacto con la comunidad es el ejercicio que permanentemente realiza en el territorio. A mí me alegra mucho que lleguen estas épocas porque yo comienzo a ver a muchas personas que en el transcurrir del periodo que se tiene no van a los sectores, no van a las comunidades. En nuestro caso, nosotros visitamos las comunidades, estemos o no estemos en campaña. Tenemos una sede donde ofrecemos manualidades, donde tenemos convenios con instituciones educativas para carreras técnicas, tecnológicas, donde permanentemente estamos dándole la cara a la ciudadanía. Y yo sí quiero ver a esos que están colgados en pasacalles, en pendones, que aparecen con volantes. Los quiero ver después de las elecciones, después del 29 de octubre, por lo menos diciéndole a las comunidades muchas gracias por haber votado por ellos. Para esta próxima agenda electoral, los caleños tienen la oportunidad de respaldar las iniciativas de Rivera Campo como Seguridad, Cultura Ciudadana y Movilidad Consciente. Y como sé que este espacio llega a muchas partes fuera de Cali, pues los quiero invitar a sus amigos y a todas las personas que residen en Cali, que aquí hay un vocero de las comunidades, que aquí hay una persona que les permite poderlo representar desde esa corporación que se denomina Consejo Distrital de Santiago de Cali. C1.